¿Qué tal amigos usuarios de Telemundo.com? Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Hoy tenemos tres preguntas súper interesantes. Pongan mucha atención. La primera dice, temo perder mis documentos de residencia ahora que voy de vacaciones a México. ¿Qué puedo hacer si me los llegan a robar? Temo no poder entrar a Estados Unidos sin la tarjeta de residencia. ¿Qué me recomienda hacer para prevenirme? Muy buena pregunta. Hay muchas personas que quizás tengan hijos ciudadanos americanos, por favor, tómenle copia al pasaporte de sus hijos. Tómenle copia al pasaporte de usted. Si es de un país extranjero, al pasaporte extranjero. Y si tiene residencia permanente, obvio también a la tarjeta de residente. Y si es ciudadano naturalizado, tómenle copia a su pasaporte. Yo inclusive le tomo copia en mi teléfono y así tengo todos los datos. Obvio, ese no va a ser un documento para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, cuando esté en la línea o en el aeropuerto o cuando vaya a la embajada americana en su país de origen, puede mostrar todos los datos, haciéndole así el proceso mucho más sencillo a usted, porque van a tener el número de su caso, todos los códigos que necesitan para duplicar ese documento y expedirle otro pasaporte estadounidense en la embajada americana de Estados Unidos o darle un permiso para que ingrese a Estados Unidos. Y si viene entrando por tierra en la frontera con ese teléfono y esa copia, usted puede mostrárselo al inmigrante para que busquen los datos en el banco de datos de la computadora de la frontera, haciéndole así el proceso también mucho más sencillo para renovar su tarjeta en la misma línea o para que le den un permiso para ingresar. Así es que mi recomendación es tomar copias, dejarlas en casa con un algún familiar y tenerlas usted mismo personalmente en su teléfono o en su maleta por si los llegara a perder. Si no, igual podría ingresar, pero va a tomarle horas, si no días, para que encuentren la información y usted detenido y no pudiendo ingresar a Estados Unidos. Vamos con la segunda pregunta. Tuve un permiso de trabajo que me dio inmigración hace unos meses por un caso que ingresé. Me negaron el caso, pero no me quitaron el permiso de trabajo. No apelé a dicha decisión y ahora quiero saber si puedo renovar el permiso. El oficial que me entrevistó en inmigración me dijo que me va a llegar una cita para ir a corte a ver a un juez de inmigración. ¿Cuándo debo renovar mi permiso? ¿Ahora o hasta que llegue la cita a corte? Muy bien, una vez que le niegan un caso en inmigración, aunque el permiso, portando la cara del permiso, diga que aún es vigente, el permiso ya no tiene validez. Una vez el caso el cual ingresó usted para obtener el permiso es negado, ya el permiso de trabajo no tiene validez. Mi recomendación es que espere a que lo llamen a corte ante un juez de inmigración y una vez usted reingrese la solicitud que quizás le negaron dentro de inmigración, va a poder pedir otro permiso de trabajo. Así es que también en estos casos, obvio, requiere asesoría de un abogado. Un caso de corte ante un tribunal de inmigración requiere llevar abogado. Así es que asesórese con él o ella cuanto antes para que así usted se prepare y pueda obtener su permiso de trabajo lo antes posible una vez vaya a corte. La última pregunta, deseo hacerme ciudadana para también hacer ciudadana a mi hija de 17 años. ¿Cuáles son los requisitos para que ella logre la ciudadanía automáticamente conmigo? Ella es residente y no queremos que ella tenga que hacer el trámite por separado. Muy bien, toda persona que sea residente, es adulto y tiene hijos menores de 18 años ya residentes permanentes, al hacerse el padre o la madre ciudadano estadounidense, ese hijo o hija menor de 18 años automáticamente adquiere la ciudadanía americana. ¿Y qué le beneficia a esto? Bueno, que su hijo al cumplir 18 años no tiene que hacer todo el trámite que hizo usted para naturalizarse, pagar las cuotas exorbitantes a inmigración y perder días de escuela o de trabajo en ir a tres citas para hacerse ciudadano. Y automáticamente derivaría, en este caso, la chica de 17 años, la ciudadanía. Pero apúrese, dele prisa a esa solicitud porque tiene que lograr usted la ciudadanía antes de que ella cumpla los 18 años. Y si lo llegara a cumplir porque se retrasó su solicitud de ciudadanía, por algún motivo quizás no pasó el examen, faltó algo, entonces ella al cumplir 18 tendrá que hacer todo el trámite de ciudadanía por cuenta separada. Hasta la próxima. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Sigan enviando sus preguntas a telemundo.com. Hasta la próxima.